En este momento nos lanzamos con el señor Donantero Ugalde, papadana Bárbara, con quien platicamos hace un par de días y el día de hoy Donantero nos quiere hacer una aclaración. Donantero, buenas tardes, gracias por su llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues aquí hoy ya aclaramos cosas. Adelante, por favor, lo escuchamos. Sí, señor. El programa es traer a la Bárbara de Don Pancho. Y todo el hecho de la Bárbara me comenzó a hablar de Ángel, por que era de la DEA. ¿Qué? A mí me importa que era la DEA, no me habla. A ver, Donantero, es que soy un poco viciada en la llamada. A ver si entendí bien. Cuando Ana Bárbara habló con usted, le dijo que tuviera mucho cuidado su hija, la Peque, porque Ángel, su pareja, ¿era de la DEA? Era de la DEA. Le dije a mí que no importa que vea la DEA o no DEA. Claro. Yo lo conozco, quiero conocerlo. ¿Me entiendes? Y creo que ese problema es una batalla estampada. Por eso, el que le dé algo de los ocho años y medio, ¿no? Claro. El papá no quiere responderles, es porque se volvemos a un hijo verde, ¿no? Ya, con la mamá no vean la mitad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabe qué? Vamos a intentar nuevamente la llamada, porque no, discúlpeme, pero no le entendemos. Vamos a intentar otra vez la llamada telefónica, por favor, un poquito más adelante. Por favor, gracias, Donantero Valde. Pero ya lo oyeron que la información que teníamos de primera mano hace un par de días, que la señora Ana Bárbara le había dicho a su papá que mucho cuidado, porque su marido o su pareja, el señor Ángel, era de la DEA, o sea, que es la agencia antidrogas de allá de Estados Unidos. ¿Y eso qué? Ya más qué, porque qué fuerte, ¿no? Como si a tu padre lo estuvieras, no amenazando, no sé qué palabra utilizar, pero... Silenciando. Silenciando, de cierta forma, poniéndole un freno, porque Aguas, él es de la DEA, cuando entendíamos, es de agente migratorio, trabaja en la policía de migración, ¿no? Sí, es lo que sabíamos. Y lo que trabaja el señor no es una persona pública, pero esta situación ha trascendido y escalado tanto que ya hasta nos interesa saber qué hace. Pues sí. Pues sí, porque, o sea, hasta donde yo tenía entendido, como Erika también, era que justamente trabajaba en esta cuestión de agente de migración y esas aplicaciones nada más de... para la autorización de la entrada más rápida. El Global Entry. Dicho por la misma Navarra en su momento, y esta historia me la corroboró Omar Landa, quien entrevistamos la semana pasada, amigo de la pareja, es que ella tiene un problema en migración, esta persona en que le ayuda con ese problema, y es ella quien lo invita a él a salir. Y ahí empieza todo. Que como iba y venía mucho, ahí se encontraban. Bueno, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Ahorita tomamos la comunicación, pero de entrada Don Antero confirma que eso le había dicho su propia hija Ana Bárbara, que era un agente de la DEA. Sí, que era un agente de la DEA, que tuviera cuidado. Digo, a mí me brinca mucho el hecho de que primero Ana Bárbara dijera eso, y segundo, en todo caso, si fuera eso, ¿qué? O sea, como por qué debes de tener cuidado. Sí, o sea, ¿cuál es el objetivo? Amenaza, silenciar, ¿cuál? O sea, amenaza. Ahora, Don Antero es alguien que siempre ha dicho la verdad, incómoda muchas veces para sus hijos, pero que tiene que ver esto también. O sea, ahí está con nosotros. Hemos recuperado, me dice producción, la comunicación con Don Antero. Don Antero, ¿anda por ahí? Sí, estamos. Ah, ahora sí ya se oye bien. Ahora sí, Don Antero, nos estaba aclarando que a su hija, la Peque, o sea, de Ana Bárbara, que le dijo que este señor era de la DEA. Sí, que no, que tuviera mucha cuidado de hablar de él porque era de la DEA. Y pues, ¿quién habla? Le dije yo, ¿quién habla de él? Yo ni lo conozco, ni quiero conocerlo. No entiendo por qué me dijo eso. Claro. Como que no venía el caso, esa amenaza o ese comentario. Pero amenaza es para uno de dónde, que no, no cabe. Don Antero, le saluda a Adis, le mando un abrazo a usted y a su esposa y preguntarle si usted habló ya con la mamá de Ana Bárbara recientemente y qué es lo que ella le ha dicho de su relación con su hija. ¿Cómo, cómo? No lo entendí. ¿Usted ha hablado ya con su exesposa, con doña Lourdes? ¿Qué le ha dicho doña Lourdes? Sí, no, me comentó, me comentó que un día hasta la corrieron de su casa. Ana Bárbara, hágame el favor, a lo que ha llegado Ana Bárbara. ¿Quiere contarnos qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Por qué la corrió de su casa? Pues no, 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 no aclaramos. Pero me dijo, ¿y cómo te atreves a volver con ella? Si dijo eso ya, ya a mí me corren, no me vuelvo a ver ni vida, sino con sobrevivir. No sé cómo vuelves a ver con ella, ¿no? Qué fuerte. Y ahora, don Antero, con esta situación en donde entonces rompen lazos Ana Bárbara con la mamá, ¿los nietos lo han buscado a usted? ¿Han tenido comunicación? ¿Qué sabe de los nietos que ya no viven con Ana Bárbara? Yo sé, yo sé acá por otras personas que ya no viven con ella. Incluso mañana se casó un nieto mío y creo que va a venir Liliana a la boda. Y creo que tiene prohibido a la abuela. Preguntarle, don Antero, de este lado, le saluda Erika González, porque usted antes de que retomáramos la comunicación, dijo que el mismo este señor, pareja de Ana Bárbara Ángel, lo había amenazado a usted. O sea, ¿usted habló con él? No, yo le digo que nunca he hablado con él ni lo conozco. Entonces, ¿de dónde venía la amenaza? ¿De parte de quién? De Ana Bárbara. De Ana Bárbara. De Ana Bárbara, pues muy tonta. Muy tonta, es una amenaza muy tonta, ¿no? Porque a uno, ¿de qué lo amenazan? Sí, cómo no, cómo uno va a amenazar a su propio papá, ¿no? No, es algo simple y sencillamente inentendible. Oiga, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Quién no puede saludar a doña Lourdes? ¿Emiliano? Emiliano va a estar mañana en la muda, pero creo que tiene prohibido hablarle a la señora. A la abuela, pues. ¿Por qué? Prohibido por Ana Bárbara. Por Ana Bárbara, que creo que no quiere que me saluden. Oiga, ¿qué situación tan fea? ¿A dónde hemos llegado y a dónde vamos a parar con este problema? Porque antes era una familia muy unida, ¿no? ¿No, señor? Era una familia muy unida, la verdad. Admirable. Creo que la fama ha hecho perder a la gente. Qué pena. ¿Y qué ha pasado con el dinero que también hemos comentado que... Pues Ana Bárbara se enoja y se lo deja de dar. ¿O por cuál fue la razón que ya no existió este apoyo? Ya no quería dar a su mensaje, a su mamá. ¿A su mamá? ¿A su mamá? Sí, a su mamá. Ah, caray. Porque a usted le dejó de dar los seis mil pesos, ¿no? ¿Mande? A usted le dejó de dar lo que le daba. Sí, que son dos meses que no me dan, ¿no? Pues solo me dan tres mil pesos, como quieran lo hacen. Tres mil. Usted sigue viviendo de sus vaquitas, como siempre, don Antero. ¿Doña Lourdes sabe de qué vive? Aquí trabajando sola, sola, al comer, como ya la pasamos, ¿no? ¿Y doña Lourdes, de qué vive? No, no sé. Le mando a la Kelly, le manda. A mí la Kelly es la que me ayuda mucho. Ay, qué bueno. Claro, ahora, don Antero, ahorita usted mencionaba que este Emiliano, al parecer, tenía prohibido hablar con su abuela, pero Emiliano ni siquiera habla con Ana Bárbara, él no tiene relación, porque lo que se dice es que Ana Bárbara lo corrió de la casa. Entonces, ¿cómo ella le va a prohibir que hable con los demás si él no tiene contacto? No sé, eso me comentó Lourdes, a mí, a mamá, y me comentó que no van a venir a la boda, pero que tiene prohibido que le hable con ellos. Válgame. Y a ver, don Antero, ¿usted qué opina? Porque a mí justamente me habían dicho que la molestia de la familia era que precisamente Ana Bárbara ya no había dado dinero a ninguno de los familiares que estaba acostumbrada a apoyarlos, y que al retirarles el dinero, eso motivó la molestia de todos los que han hablado. Usted, que está en directo, ¿qué tiene que decir al respecto? Pues, a ver, no entiendo de qué. De que a mí, a mí, una vez le dijo, le dijo a Antero, mi hijo, que ya estará cansado de ayudarme. Y le dije, Lidia, la fe, que no me dio ni migajas de lo que yo le di para que fuera grande, pues. Pues sí. Qué barbaridad. Don Antero, pues, con todo respeto, nos apena mucho la actitud que tiene Ana Bárbara para su papá, para su mamá, para sus hijos y para personas que trabajaron con ella. Yo quisiera que se prestara a ella para hablar, para llamar a la catenazos, para dar una limpia. Ajá. ¿Y por qué una limpia? Porque no está bien su comportamiento. Oiga, ¿cree que la estén embrujando o algo así? Hay tantas cosas en el mundo que cae y se... Sí, puede ser. No, 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 no se vale. Oiga, ¿cree que a alguien le está haciendo mal de ojo o le haya embrujado o algo así? Pues, de todo se ha dejado, de todavía en este mundo, ¿eh? Porque qué cambio tan rotundo. La PEC era un gran corazón. Claro. Ya le creen los niños de Mariana Levy y todos la miran por eso, pero una gran... Pero la gente se transforma. Se la cambiaron totalmente, don Antero. Se la cambiaron. Pues sí, ya no es la PEC. Uy, sí. Lo sentimos mucho, don Antero. Y gracias por ser tan claro. Ojalá que recapacite ella y que no hay más de la familia, la verdad, ¿eh? Por supuesto. Pues sí. La base de todo se llama familia. Y además es benedicto. Absolutamente. Híjole. Le mando un abrazo, don Antero. Gracias por ser tan claro. Buenas tardes. Gracias, don Antero. Yo estoy saludando. Igual, don Antero, gracias. Pues así, clarividoso como siempre. No es mi peque. Ya no quiere ayudar a su mamá. Ya no le da la mensualidad a la mamá. A don Antero tampoco le da los 3 mil pesos que le daba antes. ¿Me dio migajas? Ni migajas me dio de lo que yo di para ella. Ni migajas de lo que yo le di a ella. Y amenazas. Y que esté amenazando a su propio padre, que su pareja es de la DEA. Pues yo no es narcotraficante. No, no. Tiene su ranchito y vive muy modestamente y dignamente del quesito que elaboran él y su esposa. Pero también recordando que no, Ana Bárbara lo había dicho y él también había aceptado en algún momento que él fue un padre ausente. Sí. Que durante muchos años se fue y que justamente Ana Bárbara era más unida a su madre porque la madre es quien lo saca adelante. Sí, él se vuelve a casar. Pero también recordemos que si Ana Bárbara y también su hermana Esmeralda han logrado algo en la carrera inicialmente, fue porque Don Antero se venía con ellas en el camión y se estaba con ellas. Pero es que además ya no nada más se trata de la relación con Don Antero, porque yo también me había cuestionado esto mismo, sino que con su mamá desde siempre era así. Y ahí ya esa ruptura es la que causa mucho asombro. Y acaba de confirmar lo que les dijimos hace como dos meses o desde que empezó este relajo, que seguro que esto había era motivado al parecer que porque a Ana Bárbara les había dejado de dar el dinero a toda la familia. Y entonces como en enojo. Pero yo creo que cada quien sabe su economía, pero yo sería yo sería incapaz de dejar de darle dinero al mamá. Si puedes hacerlo, lo haces. Si puedo hacerlo. ¿Cara quién? Si yo no trabajo para mi familia, ¿para quién trabajo entonces? Cada quien. Ya Ana Bárbara ya no puede darle el dinero que le da a su mamá.